Bien, en este video básicamente les mostraré este proyecto, el funcionamiento de este proyecto de un mapa interactivo, al menos dos mapas interactivos y su funcionalidad. Esto es desarrollado en Python con dos librerías de las que frecuentemente utilizo y tiene muchos ítems, muchas funcionalidades que se pueden aplicar en cualquier ámbito, cualquier rubro, financiero, de medicina, recursos humanos. La idea de esto es mostrar cuánto se puede explotar esta área, utilizando los datos, utilizando las visualizaciones de cualquier información que tengamos a mano. Entonces, aquí tenemos este mapa. Vamos a ver básicamente cómo podemos utilizar las capas y buscar incluso polígonos para que si dentro de este mismo mapa vamos a ir viendo poco a poco. Una de estas funciones que les mencioné es la agrupación de puntos espaciales. Por ejemplo, aquí vemos un 173, un 28 y un 10. Si yo cliqueo aquí, se va ampliando la zona de los puntos espaciales. Estos son, porque serían ejemplos de farmacias, en una zona geográfica. Mientras más voy adentrándome en el mapa, haciendo zoom directamente a los números, ¿verdad? Más detallado es esta zona. Entonces, aquí está el máximo que podemos desvallar. Entonces, se pueden ver esto. Entonces, dentro de los mismos marcadores o puntos espaciales, esto nos da también a nosotros diferentes opciones. Que podemos, por ejemplo, al pasar por encima del marcador, del punto espacial, podemos mostrar el nombre de este centro. En este caso, un hospital, ¿verdad que sí? Pero ya a dar clic, me permite ver, por ejemplo, datos financieros, estadísticos, de lo que representan las ventas de esta farmacia. Por ejemplo, el total de venta acumulado, el promedio de venta, la venta máxima o mínima, y el porciento, el total porcentual de acuerdo a las demás. Entonces, esto obviamente se puede amoldar, o se va a amoldar, a la necesidad. Pero es una de las tantas notas. Cada una, pues te permite ver, y los datos son diferentes porque son de acuerdo a las mismas ventas de cada una. Independientemente. Esto es, en este caso, se está alimentando de un punto CSV, o sea, la información. Y las capas, también vienen de un punto CSV, o sea, estos puntos, estos marcadores vienen de un CSV. Se ve más adelante, en las próximas capas, ya vamos a ir viendo capas en base a .json, o .go.json. También formatos que utilizo mucho aquí. Estas son las 32 provincias de Dominicana, de República Dominicana, incluyendo el distrito. Entonces, cada una está diferenciada a color, de acuerdo a la numeración. Como vemos aquí en el pop-ups, en la emergente, muestra el número de esta provincia y su nombre. Entonces, esto me permite detallar. Puedo entonces aquí agregar mis farmacias, y ya tengo digitalmente, verdad, o geográficamente, puedo rápidamente decidir en base a lo que estoy viendo. Ah, bueno, esta está adentro de tal zona geográfica, afuera, así. Aquí se le puede sumar, o se le va a sumar también, otra de las tantas funcionalidades que nos permiten estos mapas interactivos, es el buscador. Para el ejemplo, agregué dos para este modelo, que es buscar por provincia y buscar por municipio. Si buscamos por provincia, por ejemplo, y vamos a buscar ahora a TV, inmediatamente voy digitando, me aparecen sugerencias en base a este filtro indexado. Yo expliqué en la Altagracia y se enfoca en la Altagracia. También podría ser... Santo Domingo, se enfoca en Santo Domingo. Pero si me voy hacia el norte... Se enfoca hacia el norte. Entonces, eso también es una de las tantas. Entonces, hemos visto dos capas hasta ahora. Esta sería la de municipios, que igual que la de provincia, está demarcada por los colores. Los municipios serían las demarcaciones en las que están divididas las provincias. Los distritos municipales y municipios, ambos. Este ejemplo, yo lo hice, está actualizado al año pasado, pero la idea de esto es mostrar, en ese momento, los casos de COVID. Este sería un mapa de calor con las provincias. Entonces, de acuerdo a los casos acumulados, va a ser el color de la provincia. Que también nos da, mientras, obviamente, mientras más casos acumulados tenga, mayor o más intenso va a ser el color. Esto es con las mismas capas, con los mismos puntos de JSON. Y en este caso, también la información de los casos acumulados por provincia, están en base a un punto CSV. Este es interesante, pues, te muestra la red de salud por provincia. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, cada provincia, ¿verdad? Tiene una cantidad X o determinada de centros de salud en sus diferentes niveles. Entonces, con esto podemos ver, número de provincia, nombre. La cantidad que tiene, de acuerdo, por ejemplo, a primer nivel de atención, centros de zonas, consultorios, centros de diagnósticos, hospitales, docentes, infantiles y maternos. Entonces, siendo el caso, él va a contabilizar la información que tiene ahí y la muestra en la tarjetita emergente. Entonces, eso nos permite tener una vista macro de esta zona. Rápidamente, como le mencioné, esto se aplica a cualquier área de trabajo. Puede ser recurso humano, puede ser financiero, puede ser lo que se determine. Eso se va a adaptar a sus necesidades. En este caso, estas informaciones también están tomadas de un punto CSV de la Redna de la Servicio Nacional de Salud. Entonces, aquí tenemos también demarcaciones, lo que podrían ser regionales. Entonces, tengo aquí otro modelo que muestra a otra particularidad que podemos utilizar y explotar, que es agregarle, por ejemplo, agregarle fotos a... Esto podría ser una sucursal, podría ser una farmacia, podría ser un centro de estudios. Entonces, aquí tenemos quien esté a cargo, pues le podemos agregar a base de programación, tanto en Python como en HTML, en PHP. Siendo el caso, podemos agregarle la imagen de lo que queremos, de quien está a cargo o quien está en este centro. Todas estas son tan solo algunas de las tantas funciones, tantas virtudes que tienen los mapas interactivos. Solamente es decidir o pensar qué queremos y ya en base a programación, los mapas interactivos no permiten sacar el mayor provecho. Gracias. Gracias.